Voy apurado, tomo un bocado, me he dado cuenta que una tarea me ha faltado, llega mi amigo, tiene el camino, estoy ansioso de llegar a mi destino, en mi universidad español, puedo superarme. Hola amigos de Español TV, mi nombre es Elena Ramos y es un gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes y como pueden ver el día de hoy no nos encontramos en nuestro set de grabación. El día de hoy salimos a las calles, bueno aquí a la industria alinera de la costa, donde les vamos a platicar un poco de los procesos que se llevan a cabo aquí. Más adelante tendremos al doctor Luis Ángel Salmerón, quien nos va a dar un recorrido por estas instalaciones. No se lo pueden perder, vamos a ver un poco más de nuestro municipio de Acapulco, todo lo que se produce aquí y por supuesto en el estado de Guerrero. Pero antes de continuar con ese recorrido, vamos a una entrevista que se le hizo al licenciado Víctor Jorrín Lozano, rector del grupo educativo español, donde nos platica acerca de los laboratorios de la primaria del colegio español. Vamos a verlo. Gracias por la invitación, gracias por mostrarnos las instalaciones y quiero que me platique acerca de los laboratorios con los que contamos aquí en primaria. ¿Cuál es su laboratorio favorito? Bueno, todos son favoritos, pero en especial a mí me llama más la atención el laboratorio de ciencia y tecnología, innovación, en donde los alumnos van relacionando todo el tema de tecnología con medicina, de creación de tecnología con el aprendizaje en el área académica, la tecnología con el conocimiento de la vida práctica y la tecnología con un uso adecuado para poder mejorar las condiciones de vida. Y entonces esto evoluciona muchísimo porque la tecnología ayuda al tema ecológico, esquemas muy importantes como el que revisan los alumnos, la energía solar, la energía eólica y lo ven desde muy pequeños. Si gustas te muestro cómo está el laboratorio. Sí, por favor, vamos a conocerlo. Estos laboratorios van cambiando constantemente, se van evolucionando y obviamente esto pareciera un centro de experimentos, en donde los alumnos hacen muchas cosas, manejan temas de robótica. Aquí el maestro está haciendo un esquema en donde va a ser una constructora y van a construir una serie de casas, edificios con esta maquinaria. Todavía le falta más y cada vez se va ampliando el proyecto. Empezó de ese tamaño y ahora lo quiere hacer tres veces más grande. Va cambiando la situación. Acá están haciendo temas donde están trabajando con energía. En este caso, energía solar, que lo tienen por aquí, aquí está la placa. Tenemos el manejo de los drones y el uso de los drones se les está enseñando a los alumnos para qué sirven. Por ejemplo, para supervisar un edificio tendrías que colgar a la gente con una serie de cuerdas, un edificio de 100 pisos o de 20 pisos o de 30 pisos. Entonces, tienes que colgar a alguien con la cuerda, lo arriesgas para ver si hay una fractura. En cambio, con un drone lo subes y el costo es bajísimo y eliminas el riesgo. Entonces, los niños van aprendiendo diferentes temas. Allá tenemos, por ejemplo, una patineta que hicieron los alumnos de sexto año, en donde es una patineta eléctrica. La otra están haciendo una prótesis para las personas que tengan algún problema en sus piernas. Y acá algo que también me llama mucho la atención es este otro esquema que están haciendo de robots, en donde están utilizando la realidad virtual y también la imagen a distancia con los lentes, con los visores. Entonces, aquí simulan una operación, estos robots se mueven, los manejan desde un control y lo pueden manejar inclusive con el celular. La persona puede estar a distancia y desde allá puede estar operando este robot. Y esto es diseñado aquí por los alumnos y por el maestro de la escuela. Entonces, todos aprenden, pues ahí ven sus herramientas, todas sus herramientas aprenden a manejarlo. Usan tecnología, usan una cámara, usan robots, usan un cuerpo, simulando un cuerpo humano que se puede armar y desarmar, pero están aprendiendo anatomía y están aprendiendo medicina y están usando la robótica. Entonces, es un taller que a mí me llama mucho la atención de cómo está generando la inteligencia de los alumnos y manejan muchos programas, todo tipo de aplicaciones, se tienen que meter a investigar ellos en su iPad, están manejando mucha información. Entonces, cada vez que el alumno entra a una situación como esta, estamos generando en su cerebro lo que nosotros llamamos los psicólogos un desarrollo en el tema de neurociencia. Es decir, las neuronas de su cerebro se están estimulando mucho más rápidas que el estándar de un niño normal. Entonces, el equipo que tenemos como maestros, de ingenieros que hemos ido juntando, de psicólogos, de pedagogos, para ir diseñando este modelo educativo es muy amplio y ellos traen mucha preparación. Tenemos gente que viene de CONACYT, hemos tenido reuniones con investigadores. Vino también a visitarnos el director de innovación y tecnología del CONACYT para ver qué es lo que estamos haciendo, les llama la atención porque es muy raro para ellos que una escuela, sobre todo de jardín de niños, primaria, secundaria y vaya evolucionando, tenga una tecnología y un sistema tan diferente de forma de enseñar en donde combinamos la neurociencia, combinamos la psicología, combinamos la pedagogía, combinamos el conocimiento y la experiencia académica de los maestros, de la normal de maestros y esto permite que el alumno acelere su proceso de aprendizaje y que quiera estudiar sin necesidad de obligar. Ay bueno, muchas gracias maestro, que amable y bueno ya saben a todos los que nos están viendo, este es solo uno de los ocho laboratorios que tenemos aquí en la primaria del Colegio Español, más adelante con gusto vamos a conocer algún otro laboratorio que sea de su interés. Bueno maestro, le agradezco su tiempo. Gracias a ustedes, un saludo a tu auditorio. Bueno, esperemos que les haya gustado la entrevista con el licenciado Víctor, quien nos mostró tan solo uno de los ocho laboratorios que se están llevando a cabo las prácticas, los alumnos de kinder y primaria del Colegio Español Ciencia, Tecnología, Neurociencia, todas esas aplicaciones que se están llevando en el mundo actualmente, los chiquitos desde tres años ya las están realizando, no nada más en teoría sino en práctica, pudimos ver en carne propia cómo se manejan todos los robots, cómo los niños de quinto, sexto de primaria ya están desarrollando prótesis, patinetas, todo esto llevados de la mano por los maestros que están muy bien implementados en sus materias. Y bueno, quiero dar la bienvenida al Dr. Luis Ángel Salmerón, al Dr. Luis Ángel Salmerón, quien nos va el recorrido aquí en Industrias Harinera de la Costa. Bienvenido doctor. Gracias, muy amables, me da un gusto que estén aquí con nosotros, para conocer esta planta. Gracias por la invitación. Y bueno, platíquenos, ¿qué es Industrias Harineras de la Costa? Bueno, esta es una empresa de agroindustrias, como su propio nombre lo señala, pero tiene una característica muy especial que la hace diferente a todas las demás. Esta cumple un doble propósito, que es el académico y el productivo. De hecho, fue diseñada, como van a poderlo ver en unos momentos, para que los alumnos puedan dar un recorrido alrededor de los procesos a través de ventanas, donde ven cómo se trabaja sin que entren al proceso. ¿Por qué? Para que no se contamine. Una cosa importante de esta planta es que está siguiendo la normatividad internacional de ingeniería sanitaria, conocida como PAS 220. Aquí nuestros productos son a base de harinas deshidratadas de frutas. Llevan harina de mango, harina de papaya, harina, en fin, es toda una formulación que sí nutre, orgánica y natural. Ah, muy bien. Entonces, industria, harinera de la costa, no hablamos nada más de trigo, de harina de trigo, no, sino harinas de frutas. De frutas, sí. Ah, ok. Es muy importante recalcar eso, que todo ese nutriente de la fruta no se desperdicia, sino que se utiliza en otras cosas. Así es. Doctor, vamos a continuar con este interesante recorrido, la verdad que sí me está sorprendiendo, pero antes de todo, amigos, les quiero recordar que estamos en Español TV, pueden ubicarnos en redes sociales como Universidad Español Acapulco. Y bueno, continuamos con más. Esta semana te damos 5 tips en manejo de redes sociales para pymes. Si tienes la impresión de que podrías lograr mejores resultados en tu pyme, al atraer a nuevos clientes, incrementar tus ventas y, por supuesto, generar ganancias, quizás es momento de analizar más de cerca tus redes sociales. Tip número 1. Invita a actuar. Este término se refiere a las acciones que esperas de tu público en respuesta a un contenido o anuncio. En Facebook, por ejemplo, una opción sencilla es promocionar productos o servicios por medio de esta herramienta, agregando un botón que invite a comprar ahora, para direccionar a los consumidores a una tienda en línea. Tip número 2. Genera contenidos. Los usuarios de internet tienden a suscribirse a canales en redes sociales con alguna expectativa acerca del contenido que van a encontrar. Quienes siguen la actividad en línea de una empresa en particular, esperan información de alta calidad. Por lo tanto, debes convertir a tu marca o negocio en una fuente de información confiable en su industria. Tip número 3. La forma es tan importante como el fondo. Piensa en otros formatos, además de texto, como contenido audiovisual para tu canal de YouTube o publicaciones con imágenes atractivas para cuentas de Instagram o Facebook. Estas siempre llaman más la atención de los usuarios en línea. También recuerda que tu sitio debe ser responsivo y tu contenido debe poder verse en diferentes plataformas y dispositivos, sobre todo en el móvil. Tip número 4. Explora Twitter y Google. Facebook es el medio más popular entre los latinoamericanos. Sin embargo, Twitter también puede ser útil a tu negocio para obtener retroalimentación y sintonizar mejor con los intereses y tendencias de conversación de tu audiencia. En el caso de Google, puedes contribuir a incrementar las posibilidades de visualizar a tu PyME entre los principales resultados de búsqueda. Tip número 5. Pide un comentario después de la entrega. Una vez que la compra se ha completado, con la entrega del producto o servicio, pide a tu cliente que valore y comparta su experiencia en redes sociales. Es posible que no todos lo lleven a cabo. Sin embargo, incluso si solo el 10% de los compradores publica algo positivo en sus redes, esto puede ayudarte a fortalecer tu reputación en línea y atraer más prospectos. Un último consejo, siempre hay que estar abiertos a aprender. Lo que conocemos hoy acerca de nuestro negocio puede cambiar y volverse obsoleto al siguiente mes. Por lo que es importante mantenerse actualizados y al tanto de nuevos canales y servicios de este nuevo espacio de ventas para tu PyME. Si estás seguro de lo que haces en el mundo digital, ya vas un paso adelante de la competencia. Estos fueron los emprendetips de esta semana. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Español TV y con el doctor Luis Ángel, con quien vamos a continuar este interesante recorrido, doctor. Bien, una vez que se despulpa, en este caso, en este particular proceso, el producto pasa a esta siguiente área. La pulpa se coloca en esta marmita, donde se calienta a una temperatura conveniente, para todavía deshidratar esa pulpa, reducirla, como decimos, y pasa posteriormente a este dosificador, dosificador de doble camisa, para que no pierda la temperatura. Aquí hay agua caliente. Posteriormente, aquí se envasa. Por eso se llama dosificadora. Una vez que salen los frascos ya debidamente envasados, van a pasar a otra área donde se van a envasar. Una pregunta, aquí, ¿qué es lo que se envasa? ¿Qué es lo que obtenemos después de este procedimiento? Ya es la mermelada. Ah, la mermelada. Aquí nos comentaba que se reduce en los líquidos. Con los líquidos que se le extrae a la pulpa, ¿qué es lo que se hace? ¿Ya se desecha? No, eso se evaporó. Ah, se evaporó, desapareció. Ah, ok. Ya pasa este proceso y ya sale la mermelada, como la conocemos. Todavía muy caliente y se envasa. Aquí van a ver que existe este aparato, que es una deshidratadora eléctrica. Ok. En el caso que lo que se quiera es deshidratar el producto, previamente el fruto se rebana en rebanadas muy delgadas y pasa a esta área donde se deshidrata. Aquí va a tener un proceso que va a variar de 4 a 12 horas dependiendo el producto. Muy bien. Y el grado de deshidratación que deseamos darle. Ok. Este es un proceso muy interesante y hay que mencionarlo. Las temperaturas que alcanzamos aquí son suaves, por llamarlo de alguna forma. 65 grados máximo. Eso nos permite que los productos no pierdan sus propiedades. El producto que sale aquí deshidratado sale prácticamente con el 95% de sus propiedades nutritivas. Para realizar un simulador donde intervienen todas las asignaturas propuestas por la Secretaría de Educación Pública, yo trabajo por medio de planeaciones. Por ejemplo, si quiero trabajar con formación cívica y ética, pues veo los contenidos que me corresponden en el bimestre en el cual estoy trabajando. Elijo un tema. Hago mi planeación diaria. En esta ocasión son derechos y obligaciones. Un trato justo. Posteriormente, explico en clase el tema planeado. Los niños aportan comentarios de lo que han vivido o visto acerca de ¿Qué pasa si se viola alguna ley o norma? Después, los niños investigan en periódico, por internet, por entrevista, conceptos que no entiendan para enriquecer el conocimiento adquirido. Investigan qué es un juicio oral y cómo se lleva a cabo. ¿Quiénes intervienen? También investigan los artículos de la Constitución Mexicana que habla sobre el caso elegido. Una vez hecho esto, el grupo comenta y analiza cada concepto y caso investigado mediante una lluvia de ideas y así llegan a sus propias conclusiones. Todo lo investigado queda guardado en su herramienta de trabajo, que es el iPad. Ya seleccionado el tema, obviamente es un tema actual, elaboran un guión para ser representado. Se asignan los papeles según capacidades, habilidades, actitudes, aptitudes, etc. Posteriormente se elabora la planeación del laboratorio, donde se plasman todos los pasos a seguir, conocimientos previos, las herramientas que se van a utilizar, las referencias, etc. Después de haber trabajado en el salón de clases, pasamos a los laboratorios del Sistema Integral Interactivo de Educación. En este caso, en el Laboratorio de Legalidad y Justicia, donde se ensaya durante el tiempo necesario la representación del simulador, afinando pequeños detalles que aún no quedan claros. Ya está todo listo para la presentación. Viene el gran día, el simulador, que ya está en forma, donde se invitan a personalidades expertas en el ramo, como por ejemplo, licenciados fiscales, magistrados, jueces, donde posteriormente ellos emiten un comentario, nos dicen todo lo que aprendieron o qué les pareció del mismo. Al terminar el gran evento, los alumnos pasan al Laboratorio de Radio y Televisión, donde exponen su punto de vista, su gran experiencia de todo lo que han vivido, al estar conviviendo con personas expertas en un juicio oral. Para finalizar, el alumno hace un reporte escrito, plasmando la experiencia que han vivido desde el principio hasta el final. Gracias a este tipo de experiencias vivenciales, los alumnos asimilan mejor los conocimientos, y esto es gracias a la metodología de nuestro sistema integral interactivo de educación. Y continuando aquí en Industrias Avineras de la Costa, continuamos con el doctor Luis Ángel, y ya estamos en el último proceso, en la fase del empaquetado y etiquetado de los productos. Doctor, platíquenos qué es lo que se hace ya en esta área. Sí, ya en esta última área, que es la parte final de todos los productos, aquí se envasa, se etiqueta y se empaca. En este momento ustedes van a ver que se está empacando un pequeño lote de jugo verde. Se están haciendo las formulaciones, las mismas que luego van a pasar a revolverse, para que una vez que estén terminadas, se envasan en los frascos que ven ustedes aquí. Muy bien, como ese entonces. Sí. Pues ya es la presentación final de lo que nos comentaba, que es la harina de la fruta, de la fibra. En este caso, jugo verde, pero también hay jugo verde con naranja y jugo verde con piña. Aquí hago una observación, estoy diciendo con naranja, con piña, no con sabor a naranja ni sabor a piña. Porque con eso queremos decir que sí tiene harina de naranja y harina de piña. Ok, el producto natural, la fibra, no conservador, no saborizante, no, la fruta. No, en absoluto, así es. Muy bien, eso es muy interesante. Bueno, doctor, me impresiona desde la entrada, desde cómo lavan la fruta, la higiene que tienen los empleados, y bueno, este proceso que es maravilloso. Algo, una variación de los polvos, que es el más pequeño. También, con ciertas formulaciones y con harinas de productos naturales, estamos haciendo cápsulas como suplementos alimenticios, que los van a ver por ahí. Por ejemplo, cola de caballo, mango, chía, guanábana, encapsulado para que la gente se sienta mejor cuando las ingiere. Muy bien, bueno, es una empresa completa, donde no solamente encontramos mermelada, como comentábamos al principio, sino toda la gama de productos que se obtienen de la fruta. Aquí tenemos ya los productos terminados, después del proceso, desde la recepción de la fruta que ya vieron ustedes, hasta el empaquetado y envasado. Ya tenemos aquí lo que es la harina de las frutas, para probar los jugos verdes, de nopal con piña, nopal con naranja. Los aperitivos que nos comentaba el doctor, que es de café y de hierbabuena. ¿Qué uso se le da a este aperitivo, doctor? Es, pues sirve como la palabra dice, es un aperitivo. Se recomienda para antes de comer, para abrir el apetito. Ah, muy bien. Que es el concepto de un aperitivo licor. Ok. Y la fruta deshidratada, que es lo que nos comentaba en aquella máquina. Las mermeladas, por supuesto, doctor. Mermeladas, todo natural, como podrán apreciar. Así es. Sí, como le comentaba ahí adentro, muy interesante este proceso. Y bueno, que estén trayendo al público, a la gente, algo realmente natural. Sin químicos, sin conservadores. Que uno esté seguro que lo que se está consumiendo es natural. Así es. Doctor, agradezco su tiempo. Agradezco que nos haya recibido y que nos haya dado el recorrido por toda esta empresa. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Gracias, amigos de Español TV. Yo soy Elena Ramos. Esto fue Español TV. Y te recuerdo que si a ti te llamó la atención esto de las agroindustrias, o aún no sabes qué estudiar, ya estamos en temporada de inscripciones. Llama al 486-0223 o nuestro Facebook, Universidad Español Acapulco, donde con gusto te podemos atender y resolver todas tus dudas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!